...incluido en el aspecto de hormonización y de terapia de los brazos hormonales, creo que es un otro elemento que hay que trabajar también en cuanto a la capacitación y el manejo, principalmente con las interacciones que tiene que ver esto con algunas otras intervenciones que se ejecutan a nivel de tratamiento y de seguimiento. Yo quiero hablar, como el tiempo es muy corto, no voy a hablar mucho, pero quiero hablar sobre la diversidad de expresión dentro de la población trans en República Dominicana. Encontramos en el estudio que muchas mujeres trans no se ven como mujeres trans, no se ven como nosotras que estamos aquí en el panel, pero son chicas trans. Aprendí que la diversidad existe y que nosotras a veces nos llevamos de lo que vemos y que hay cosas más allá de lo que está a simple vista. Hay muchachas que se ven como varoncitos, pero son tan mujeres o más que nosotras que nos vestimos como mujeres y que tenemos grandes pechos. Un pecho nos hace más mujeres que otras. Creo que es importante destacar que a veces juzgamos y esto nos ha enseñado que lo que vemos no es todo lo que está, lo que está evidente no es como nosotras nos sentimos. Muchas de estas personas que esperaban de la sociedad tantas cosas, pero no podían expresar lo que de verdad sentían por dentro, porque la sociedad nos exige ciertos roles. Entonces, si nos vemos muy mujer, hay un problema. Pero si nos vemos machitos, hay otro problema. Entonces, ¿cómo encajamos dentro de la sociedad? ¿Qué hacemos nosotras cuando nuestra sociedad nos exige que seamos perfectas? Nadie es perfecto. Nosotras como mujeres trans, nuestra sociedad espera que seamos hiper femeninas, que nos veamos súper mujeres para ser aceptadas. Y existen más cosas dentro de esta sociedad. Hay tantas historias de cosas que ocurrieron dentro de esta encuesta que hicimos, estas entrevistas, que nos enseñó a todas que hay que aprender a tolerar. Dentro de nuestra población, entre nosotras mismas a veces somos intolerantes. ¿Qué esperamos de las personas que están afuera? ¿Qué podemos esperar de las personas cuando, si nosotras no nos atrevemos a expresar como verdaderamente nos sentimos? Muchas de estas muchachas vienen de hogares donde no se les permite ser seres humanos que expresen su verdadera forma de ser. Porque si te expresas como mujer, hablas como mujer, si te ves un poquito femenina, empiezan a pedir, a decirte, incluso te excluyen de tu propia familia. Muchas de estas muchachas que están en situación de calle, porque su familia no las acepta por ser como son. Descubrimos tantas cosas. Por ejemplo, un muchacho de 41 años que vimos en Santiago, que lo descubrí yo porque pasaba en el momento de la entrevista, y yo les dije, esa es una chica trans. Y todas decían, no, es un hombre. Le pedí por favor que se acercara a nosotras y que si le podíamos hacer una entrevista. Y surgieron tantas cosas dentro de esto, que para mí fue muy satisfactorio y muy triste a la vez. Porque el joven me decía que no pudo estudiar porque cuando era muy pequeño y quiso ir a la escuela, los compañeros le abusaban porque se veía diferente, actuaba diferente, y tuvo que adoptar el rol de varón siendo una mujer. Él mismo no entendía que era una mujer trans. Además, le ayudé a descubrir quién era en realidad, porque a sus 41 años nunca había tenido una relación sexual, porque tenía temor de descubrirse a sí mismo. El temor de expresar de verdad quién era, era tan fuerte. Y en su casa, además, su familia no iba a permitir nunca que expresara cuál era su verdadero sentimiento. Fueron tantas cosas que descubrimos dentro de estas encuestas que a mí, honestamente, me enseñó que la vida nuestra debemos de comenzar a construirla. A construirla desde la perspectiva médica, desde las organizaciones que nos apoyan. Creo que esta iniciativa de APC, del COI y de este grupo de personas maravillosas que estuvieron con nosotras acompañándonos, fue algo que nos ayudará. Fue la primera piedra que pusimos para algo que necesitamos continuar. Que esto no sea el final, sino la continuidad de algo que necesitamos para que nuestras vidas cambien. Como chicas que se ven sumamente femeninas y se consideran gay, cuando yo les preguntaba que cuál era su identidad, me decían, soy un chico gay. Pero eran chicas, mujeres espectaculares. Y me sorprendía porque me decían a mí, pero tú no eres del grupo, tú eres una mujer. Y yo le decía, sí, soy una mujer. No, pero, a los cinco minutos volví a ir a repetir, pero que tú eres una mujer, sí, soy una mujer. Al final de la entrevista tenía que expresarle y explicarle que sí soy una mujer igual que tú, una mujer trans. Pero yo no soy una mujer trans, yo soy gay. No, mi amor, tú eres una chica trans. Y comenzar a dar un taller encima de todo eso, era terrible. Sé que no tengo mucho tiempo para hablar, porque el tiempo es corto. Pero, ¿qué pasa? Ahorita hablaba, cuando preguntábamos qué es lo de las entrevistas, y creo que es muy interesante, desde los 14 años, fuiste a buscaba dentro de la familia, y la mayoría me respondía, no, desde los 6 años, no, desde los 8 años. Y es terrible que quienes buscaban estas personas, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ...nos respetan como seres humanos. Quiero aportar algo antes de concluir, y es que a partir de todo esto que comenzamos, surgió la historia de Valentina. Quiero que sepan que Valentina soy yo. Esta historia surgió a partir de una entrevista que me hicieron desde Washington, porque querían saber cómo era la vida de las personas trans en República Dominicana, y eso fue lo que yo expresé, y me siento muy feliz de que Valentina haya contribuido y haya concursado, no solo haya concursado, haya ganado, entre tantos países que concursaron, y entre tantas personas que fueron como 180 historias, al principio me llamaron de APC para informarme que quedamos entre las 25 historias mejores contadas, y al final fuimos la primera. Agradecerles a todos ustedes, el que estén aquí hoy, y pedirles que nos apoyen, que las organizaciones que nos han dado la mano, sigan dándolo en la mano, y sigan mirando cuáles son las necesidades de las chicas trans en República Dominicana, y que nos sigan dando oportunidades, porque la falta de oportunidad nos limita y nos hace débiles, y que no somos débiles, y habemos muchas que tenemos tanto que dar, pero no se nos da la oportunidad. Muchas gracias y buenos días. Para que salgan tan duros. Bueno, yo no puedo decir más que uno mismo emocionarse. Bueno, yo ya digo que ella era Valentina, pues ahora me toca a mí decir que yo fui la trans que representó a toda mi comunidad dentro de lo que fue el equipo técnico, de los primeros tomadores de decisiones para realizar este diagnóstico, que fue para mí un orgullo y un gran compromiso poder ser la voz de todas en ese momento. Me ha tocado tocar un tema que... que no nos ha ayudado, tanto a nosotras las personas trans como a los centros de servicio, en cuestión de lo que es el área de dar un buen servicio a las personas trans, es justamente eso, la parta de la información. Muchas veces no podemos culpar a los galenos de que no nos dan los servicios, porque nosotros representamos una comunidad desconocida para ellos, y que la mayoría de los que nos están ayudando están conociendo y poniendo este clarito de arena en algo que normalmente para ellos es totalmente nuevo. Porque tenemos que también decir que lamentablemente en la actualidad aún, eso va a cambiar. Todavía los médicos no conocen tanto sobre lo que es ser trans. Todavía en las universidades no se toca mucho el tema de la diversidad sexual en las escuelas todavía. Y todo eso va encasillado en lo que es falta de información. Por ejemplo, nosotros, yo pertenezco a una institución que se llama TEPA Trans, que es que podemos avanzar, que trabaja bajo la sombrilla del grupo de apoyo de este amor, en el cual damos seguimiento a personas PBBH, damos acompañamiento y visitas municipiales a personas PBBH de población variada. Tenemos personas HCH, trabajadores sexuales, tenemos gay, y tenemos mujeres también. Y es, por ejemplo, el número de personas a las que nosotros realmente le damos seguimiento es 70, de las cuales 31 son trans, que representan un 44%, lo que quiere decir que la incidencia, prevalencia del VIH en la comunidad trans sigue siendo alta. Y es por lo mismo por la falta de información. La normalización también representa una gran problemática para nuestra comunidad. Y es lo mismo, falta de información. No tenemos un hipocrinólogo que pueda dar un acompañamiento a esas chicas trans que quieren hacerlo. Pero vuelvo y repito, eso va a cambiar. Entonces, ese gran número de personas trans que no quiere ir a los centros de servicio también basado en el estigma y la discriminación. Actualmente se están dando muchas charlas para sensibilizar al equipo médico que trabaja dentro de los centros de salud. Pero, ¿qué resulta? La discriminación de los centros de salud empieza desde el motoconso que está afuera. Y nosotros actualmente no tenemos acceso para darle una charla de sensibilización al motoconso que está afuera. Pero, hay algo que nosotras como personas trans también tenemos que empezar a entender y dejar muchas veces de victimizarnos nosotras mismas. Y empezar a darnos cuenta cuánto realmente es una discriminación por tu preferencia sexual o cuando es simplemente una falta de cultura de las personas. Tenemos que saber que los centros de servicios de salud público de nuestro país las personas que están trabajando ahí dentro son personas de baja escolaridad y que también son personas con poca cultura o una cultura inadecuada. Y que muchas veces los actos de violencia o discriminación como personas no son referentes a nuestra preferencia sexual. Yo, por cuestiones laborales, fui a un centro de servicio de salud pública en el cual me sentí discriminada pero esa discriminación que yo recibí no tuvo nada que ver con mi identidad sexual. Entonces, también tenemos que dejar de victimizarnos con que cada vez que tenemos un acto de violencia vamos a relacionarlo a que yo soy una persona trans y que me están violentando porque soy una persona trans porque así como existen los derechos existen los deberes. Recuerden que invito a mis compañeras trans a siempre recordar que nuestras luchas actuales son por la igualdad y si empezamos a hacer diferencias no serían igualdad serían privilegios y no estamos pidiendo privilegios simplemente ser tratados igual que todos. Grandemente y por suerte para todo el agrohado en su particular contamos con el apoyo de Félica de Familia que nos ha brindado apoyo desde siempre y con quien tenemos buenos lazos de de confraternidad pero también sabemos que en el país no es así en todas las partes del país donde todavía existe mucha falta de información entonces mi invitación es a que nos informemos tanto a nosotras las personas trans como el resto de la comunidad gracias a mí me tocó lo que es la parte del trabajo sexual y como ya muchos me conocen aquí mi nombre es Giselle me presento a Franza y nada también me tocó mucho lo que es esta parte de la logística con las chicas el recopilarlas el unirlas el encontrarlas en esta parte fue un poquito difícil ya que algunas chicas no tienen acceso somos móviles no estamos siempre en el mismo lugar también hablando de lo que respecta al trabajo sexual la mayoría de nuestras chicas de la población trans tenemos que ejercer el trabajo sexual ya que la sociedad nos obliga nos arroja a ejercer este ejercicio nosotras tenemos una gran confusión en lo que respecta al trabajo sexual en el mismo diagnóstico se resaltó la parte donde las chicas desconocen el trabajo transaccional como trabajo sexual lo cual es trabajo sexual muchas de estas no entienden ni tienen el conocimiento de que están ejerciendo sexo comprado o sexo por intercambio como trabajo sexual o como trabajo transaccional dentro del trabajo sexual existe mucha discriminación hacia nuestra población ya que nuestras chicas son víctimas de acoso de acoso perdón y así mismo dentro de estas mismas la discriminación está azotando muchas de nuestras chicas están siendo víctimas de crímenes de odio y muchas de estas mismas están siendo víctimas de acosos policiales dentro del trabajo sexual la población trans ha tenido el desempeño de poder ejercer ingresos económicos ya que no tenemos ningún otro acceso a trabajo la población trans dentro del trabajo sexual está muy vulnerada a lo que es VIH SIDA y cualquier otro tipo de enfermedades el trabajo sexual en la República Dominicana no está penalizado ni es ilegal por tanto somos libres de ejercerlo sabiendo nuestros derechos la policía nacional se ha encargado de dispersionar esto chantajeando a la población trans con lo que respecta al trabajo sexual las chicas son maltratadas discriminadas y abusadas en este ejercicio dentro de lo que es el trabajo sexual nosotras mismas estamos teniendo discriminación ya que la misma población está siendo una a la otra se está actuando de manera difícil ya que estas mismas están siendo maltratadas entre sí la violencia dentro del trabajo sexual está empoderándose entre nosotras mismas ya que la misma comunidad de chicas está siendo violentas con ellas mismas también tenemos agresión por los clientes y agresión por las personas en sentido general tenemos doble discriminación por ser trans y trabajadoras sexuales esto conlleva a no tener acceso de trabajo algunas de nuestras chicas de este estudio han robado un gran por ciento de que son trabajadoras sexuales y otras otro tipo de empleo sea empleo doméstico o empleo que se inquilen hacia el sexo femenino no tenemos ningún otro tipo de acceso a trabajo que no sea trabajo sexual un ejemplo del cual puedo expresar lo que tuve en mi tiempo en esta actividad fueron varias vivencias con chicas en puerto plata una trabajadora trans haitiana la cual estaba siendo objeto de discriminación y estaba acabando de salir de la cárcel por una discusión que tuvo con otra persona la cual terminaron en conflictos de cárcel esto llevó a la vulnerabilidad otro ejemplo el cual me gustó mucho y me llamó la atención dentro de lo que fue la vivencia en esta actividad fue una chica la cual su único desempeño dentro de su vida para poder sostirse fue el trabajo doméstico esta chica se llama Susy es de Puerto Plata y la cual me llamó mucho y me llenó de satisfacción por partir con ella y su humildad ya que demostró ser una persona ser humana con valores con educación y por simplemente ser una trans no tener acceso a ningún tipo otro de trabajo ya que es el trabajo doméstico o el trabajo sexual nuestra población necesita oportunidades acceso a salud acceso a empleo acceso a justicia ya que nosotras mismas formamos parte de la sociedad para concluir el día de hoy quiero darle las gracias a todos ustedes por haber estado presente hoy aquí y por haber permitido que este diagnóstico sea relacionado con nuestra población muchas gracias bueno buenas tardes haciendo haciendo desde nuestras organizaciones tenemos programas de prevención de VIH programas de prevención positiva grupos de apoyo para personas viviendo con VIH acompañamiento y referimiento a servicios de salud asesoría y acompañamiento legal entre otros y en los temas que nos toca que son el tres cuáles son los retos culturales y políticos relacionados con estas recomendaciones las recomendaciones del estudio tenemos que primero cuando lo encuentre porque no sé ni dónde está bueno tenemos aquí el machismo y la falta de educación sobre diversidad sexual son uno de los retos principales con lo que se enfrenta la población trans también tenemos la iglesia católica nuestra peor enemiga que no permite que se dé esa educación sexual diversa y un cardenal que promueve en los medios de comunicación la homofobia y la transfobia como recientemente acaba de mandar al embajador a que vaya a hacer el rol de ama de casa porque al parecer las amas de casa no tienen voz ni voto en una sociedad como la nuestra no porque primero se habló de los retos entonces las recomendaciones son sensibilizar a estos actores al mismo tiempo tratar de empoderar y visibilizar a la población trans para que pues se visibilice con esto las problemáticas y entonces se pueda incidir para que se creen políticas públicas inclusivas que no den seguimiento a estas acciones la pregunta número cuatro como dice qué pasos de implementar para realizar estas acciones bueno los pasos que debemos de implementar son las organizaciones trans tienen que tener un plan estratégico a tres o cinco años que den respuesta a todas estas necesidades identificadas en el estudio necesidades tanto en materia de derechos humanos que tienen que ver con estas discriminaciones a nivel cultural social etc y la que tiene que ver con salud esto también hay que fortalecer estas organizaciones y las personas trans que lideran el activismo trans entonces la pregunta número cinco que todos la tienen no la voy a leer para dar seguimiento a esto hay que armar una mesa consultiva trans una mesa nacional donde las organizaciones trans puedan unificar sus estrategias para brindar respuesta a todas estas necesidades y problemáticas que son de las poblaciones que representan hay que colocar en la próxima reunión del grupo consultivo GTH el tema de dar seguimiento a los resultados de este estudio así como también se deben realizar publicaciones amigables del estudio para personas trans y mucho tecnicismo para que les puedan captar la información y una guía para hacedores políticos para que también estas necesidades queden asentadas allí y se puedan incidir para solucionar estas problemáticas y como ya dije crear una mesa que ya trans de hecho tiene la iniciativa la ha tenido formar una mesa trans donde forman parte Tepa Cotrave CAI esta mesa también se recomienda que estos espacios estas organizaciones la fortalezcan porque la población es trans que quizás no tiene todas las herramientas del mundo lo más que harían es unirse entonces con una asesoría técnica se fortalece y así pueden estar en los espacios de toma de decisiones sin que como dice la Yobi que no la vengo aquí alguien hablará por ella porque no está otro tiene que hablar por nosotros se aclaró es una población sin violencia también que porque es importante porque a través de la educación permitiría a una sociedad que permitiría a la gran abundancia el desarrollo de las personas trans en temas de derechos humanos que acciones programáticas proponen la inclusión del currículo de sexualidad en las escuelas que aborden el tema de la diversidad sexual y de políticas de Estado las instituciones relevantes para poner esto en acción sería el Ministerio de Educación el Ministerio de Salud el Ministerio de Cultura el Ministerio de la Mujer y Sociedad Civil en segunda vertiente tenemos la inclusión de derechos laborales para personas trans ya que esto permitiría la aceptación de personas trans en áreas laborales de la sociedad en general por ende había una reducción del trabajo sexual por ende otra vez había una reducción en incidencia de casos de nuevas incidencias en casos de VIH y otras ITS lo que proponemos es cursos técnicos adornados por el Estado y operar operativizar las normativas que tienen las instituciones y empoderar las trans que esto aquí viene la palabra que la dije y es ensayando vamos a ver su mensaje y esto ayudaría a la desestigmatización y nada y a quien proponemos al Ministerio del Trabajo gracias todas las estrategias en los puntos ya debatidos los programas que debemos implementar como institución hay por acá un programa que trabaja con acerca sobre los derechos humanos que como población y región trans en muchas partes no tenemos como este apoderamiento acerca de nuestro propio derecho y como tener una propia competitividad de personas hermanas que nos sigan lo que tiene que ver con asesoría como yo puedo ir denunciar cualquier tipo de problema que uno puede tener y sobre todo especialmente por la salud tener una salud totalmente integrada una atención continua acerca de la prevención lo que tiene que ver con la estrategia y proyecto acerca de nuestra población trans un apoyamiento sobre con la mano del coín observatorio que dejamos los casos de género de odio y el sisma y el bullying que nosotras y que haga una cosagería que no simplemente se quede como algo estipulado que se le deje con continuidad acerca de los casos que se puedan presentar y la transmisión y la salud integral entre tanto el diagnóstico no tener el mito que hay acerca de nosotras que se van castillados como trabajadoras sexuales no todas las trans ni traves que tienen ese ese bullying acerca de que tenemos que simplemente hacer ese tipo de función también yo abogo con muchas trans y lideresas que tenemos nuestra propia identidad de género pero también tenemos un derecho de ejercer un trabajo digno como cualquier mujer y estar sentada a la par como están sentadas muchas en el sector biológico entonces es una cosa que hay que trabajarla y no intensizarla también lo que tiene que ver con la educación y la religión la mentalidad es aquí en el país el bullying que hay acerca de la educación y el poder del estado que no han encastillado como que siempre que hacemos funciones estáticas esto nos permite que uno como población se acerque a los departamentos y no lo tengan en cuenta y no se tienen que mejorar para tomar decisiones hay personas que tienen el poder y no nos destruyen y no podemos tener una voz cuando hacen un informe y nos presentan a una mesa sobre la mesa la sensibilización acerca de las personas de salud eso es algo muy importante porque ya que desde las personas que es el miedo hasta el médico que es de cabecera no saben los instables con nosotros con las tramos la otra tiene algo especial un médico no sabe cómo tocar a una tramos no sabe cómo edificarla entonces la identidad de género tiene sobre este tema muchas de las tramos no tienen como ese poder de sentirse como confiable a la hora de recibir un servicio de salud entonces hay que empoderar a la población de que si hay mecanismo de un brochure donde ella pueda ir donde se puede sentir segura decirle que eso se puede y que pueden hacer su servicio totalmente lamentablemente no existe no hay un estado no hay una simplemente se acercan a la gente y se la refiere a un centro que ya uno aún está en que uno se tiene que confiar por último implementar acciones de corto plazo bueno implementar estrategias para empoderar a la persona abusada discriminada y que afianse que ella misma tome su propia agenda porque uno como uno da la orientación pero una persona tiene que seguir tratando su problema y que se siente confiable a la a la institución que uno la ley la refiere y que los derechos eh y que se sientan como derechos asociados a los mecanismos de ayuda por terminar lo que hay que realizar como seguimiento de esta reunión incluye cómo y cuándo bueno las organizaciones entre sí como nosotros como colectivos de organizaciones digamos como una responsabilidad ya como personas hermanas para tener una seguridad y que la comunidad se tenga segura en sí misma y que la comunidad en sí misma gracias gracias